hola hola y seguimos miren ya con la carnita se va a tirar ya la plancha ya estaba adobada la dejamos de un día anti adobada miren marinada adobada otro para que no se lo vaya a enfriar la plancha porque como está helada aquí en el centro más que todo para que no es el ojela porque como estaba en el en la red gracias a niñas silvio fuentes miren sí por el día de las madres y felicidades a todas las mamitas del mundo a todas nuestras suscriptoras que son mamás las que llevan a ser felicidades también así es, se les quiere y se les manda muchas bendiciones hoy por ser nuestro día creo que no se ve la creo que no se ve mucho mamá, ya volvemos ahí en la cacerola y miren ahí tenemos ya la piñata lista que es para mí para mí para porque yo soy tiranita yo le voy a dar la piñata así es que ahí está miren ya silvia la piñata ya nos va a ver reventarla vamos a estar en la cacerola así de que no me guste no la toque yo las abuelas se las va a quitar mía silvia ahí está miren miren la cacerola que me tiene una gracias gracias mía silvia estamos haciendo ya la carnita miren como pueden ver todos los inscriptores ya aquí preparando para el almuerzo es porque ya se llegó la hora de disfrutar este rico almuerzo así es que ya y en familia todo sale más rico sí porque tenemos aquí toda la familia todas las mamás que nos están acompañando miren la mamita de Jessy no los pudo acompañar porque tenían otros eventos también así es, lo iban a celebrar en la iglesia es cierto fíjense que hoy este como aquí lo celebran verdad la escuela en la iglesia dijo verdad la escuela en la iglesia y si va a decidir por uno también el de la iglesia era obvio por eso no pudo venir la mamá de Jessy no porque nosotros con tiempo con gusto le dijimos a Jessy tráigase a su mamá para que pase con nosotros en Sevilla pero será el próximo año ella cabrón no pudo yo lo sé, de entrada le hablé y quiero ver por qué día fue este fue como mierda, oye no hombre ayer fue mierda fue la madrugada la madrugada y habló usted la madrugada está hablándole para que se viniera ahora temprano en la madrugada le dijo a la Jessy no pudimos tener aquí a la mamá de Jessy vaya miren ya lo vamos a seguir mostrando como nos va a ir quedando bueno miren miren que delicia de carne la que vamos a disfrutar gracias a niña Silvia Fuentes muchas gracias muchas gracias niña Silvia de Dios me la bendiga por este rico almuerzo y también a niña Paula que ella nos regaló los panes con pollo y ahorita estamos con la carnita miren se va a servir un almuerzo el arroz ya estuvo el chimol ya estuvo pero le falta prácticamente le falta la carne ajá yo estaba en dieta pero con eso ya no yo estaba en dieta con eso ya no deja la dieta deja la dieta ahí estamos miren carnita a la plancha en ese escapato o ahí hay guacalitos de aluminio y esa grasa mami no es donde se pega la carne no yo no creo que la cocina va a llegar ahí porque esta caliente ya le vamos a seguir mostrando paso a paso va aquí estamos ya miren ya estuvo la primera la primera la primera parte de la carne miren miren ahorita ya van a echar la segunda parte verdad va como pueden ver miren ya esta toda miren toda 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 esta bien doradita toda esta carne asada a la plancha esta pero fabroso si esta es fabroso vaya vaya como pueden ver estamos terminando de asar la carne miren ahí se echó la otra parte de carne cruda aquí allí esto no falta ya ajá solo vamos a esperar que este toda esta este esto ya y luego se acaba de poner a cocinar ahorita y les estamos mostrando paso por paso como se esta haciendo la carne asada a la plancha se marinó desde anoche esta delicioso el sabor asi es que ahorita ya esta terminando Jessy de asarla ya despues vamos a mostrarles cuando la sirvamos verdad asi es que como pueden ver ya esa carne ya esta en la plancha ya va poquito le falta ya para que se cose la otra tanda de carne que tenemos y ya al estar esa carne si ya vamos a comenzar a servirle a todas las mamas asi es bueno mira y esto es estudo si lo vamos a tapar para que no se les enfríe mientras esta la otra que tenemos aca mira caliente esta cosa no se que con gran vapor si 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 vea el chapuro rapiduno ah con el vapor de la plancha se vea bien rápido el chapuro si 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 jajaja 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 pues si jajaja y vamos a servir el almuerzo con todas las mamas que nos estan acompañando ay no se les da pena salir porque es primera vez jajaja 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 igual que mi hermana pobrecita jajaja es que les daba pena o no hayan que decir éramos nosotros tambien asi éramos nosotros si asi es pero mira bueno yo todavia jajaja 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 pues si por eso ahi esta no se no le he preguntado a mi mami jajaja a mi que era naci y a mi que era paola me preguntaron zundillas y que le dijo quiero ver el año pasado me pregunto me hizo la pregunta a la visita ajajaja mami a que hora voy a naci me dijo ajajajaja a las 11 y 20 le dijo mami que horas son y aca ahora te preguntaron para ver que horas era que horas son mami ahorita le dije yo ay abrazame chineame envolveme jajaja 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 porque acaba de nacer si ahi esta y le digo yo te voy a meter en un huecal con agua que te bañes pues si ajajaja y en el hospital recién salen los baños ay si ustedes como lloran los pobrecitos jajaja es la ley de la vida bañarlos jajaja bueno miren ya les vamos a seguir mostrando todo como nos va a ir quedando verdad bueno miren ahí si ya estuvo todo va si pero igual le mande de la noche al día le nació mamá de calabaza ahí esta miren solo en la plancha miren carnita asada a la plancha o carne a la plancha ajajaja gracias a Nia Silvia que ella dijo hiciera mucho para las mamás lástima Nia Silvia que no se encuentra usted cerca aquí con nosotras no se comiéramos no riéramos cantáramos bailar así de todo así es pero lastimosamente usted está bien ¿eh? pero en nuestra mente nosotros le estamos dando su pedacito a usted también así es pues miren aquí se puede ver todo acabar como están las mamás que nos acompañan que vamos a compartir hoy bueno este el arroz le voy a poner aquí para mostrárselo como nos quedó bueno miren aquí está el arrocito ya ahí tenemos ya el el shimon miren hoy no lo hemos puesto picante ola si así que aquí está ya todo vamos a comenzar a servir el almuerzo ¿verdad? así es y esperamos le guste el video gracias a todos por por estar con nosotros felicidades a todas las mamás pues miren la mamá Berta ahorita ya está bien ocupada platicando ahí está miren está viendo el talento sí ella ella dice que ahorita se ha agarrado el día ajá bueno esperamos le guste el video y nos siga apoyando se les agradece a todas las personas en especial quiero saludar y felicitar a todas las madres que pasen un lindo día y las hijas cuiden a su mamá así es no se les olvide de comentar, compartir y darle un like, activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video y hagamos un en vivo se les quiere a todos un beso y un abrazo bueno y hasta el próximo video hasta pronto